Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa En esta ocasión toca hablar de un joven de 23 años que se está convirtiendo en una auténtica muralla Nada más y nada menos que Johan Vásquez Que el día de hoy fue titular con su equipo para enfrentar a la poderosa Juventus de Paulo Dybala y Juan Cuadrado El zaguero central volvió a ser un jugador importante durante el encuentro Disputando los 90 minutos, situación que se ha vuelto recurrente desde que tuvo su primera oportunidad en la cual anotó un gol Tristemente la vequia señora fue superior durante todo el encuentro Incluso el lateral colombiano anotó un gol olímpico que dejaría muerto al Genoa A pesar de esto el oriundo de Sonora tuvo una noche positiva en lo personal y sigue acumulando experiencias importantes El seleccionado nacional tocó 62 veces la pelota, dio 31 pases correctos sobre 41 con un 76% de efectividad Ganó 5 duelos de 7, recuperó 8 balones y recibió una falta El equipo del mexicano sabía que no era rival para los locales Por eso tuvieron un planteamiento sumamente defensivo en donde Johan fue figura Al ser el jugador que más duelos ganó durante todo el encuentro Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe La Juve logró anotar dos pepinazos que eclipsaron totalmente el desempeño del Azteca desgraciadamente Con este resultado el Genoa es antepenúltimo con solo 10 puntos Y la Juve es quinta con 27 puntos Johan Vásquez está en serios problemas de descenso Así que él y su equipo tendrán que ponerse las pilas si quieren mantener la categoría Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima